Hola, me llamo Pablo, instructor de Iniciación de Calistenia aquí en el Club, y para todos aquellos que estais pensando si podéis venir, hay una progresión para la mejora de la fuerza en general. Un pequeño ejemplo podría ser una dominada. Por ejemplo, trabajaríamos con las anillas, buscaríamos la inclinación que necesites, y poco a poco vamos a ir complicando. Cada vez más inclinado, mucho más inclinado, con ayuda de los pies, y a través de repeticiones y de trabajo de fuerza, acabarías por llegar a desarrollar la fuerza en una dominada. Lo dicho, os animo a todos a probar.